Bueno Eduardo, ¿qué tal se encuentra el equipo después del parón? ¿Un marco como Riazor intimida o también es una oportunidad muy bonita para revertir un poco la última trayectoria y que el equipo se luzca? Bueno, el equipo se encuentra bien, con ilusión, con ganas, trabajando y como siempre intentando mejorar y ir a Riazor, aunque te podría decir que es la siguiente que tenemos, no podemos pensar si es buena o mala, pues bueno, a todo el mundo le gusta, al deportista le gusta el reto para seguir y entonces Riazor es un campo muy bonito, con un buen ambiente, contra un equipo con historia, es un partido muy motivante yo creo para cualquier futbolista. ¿Qué tal, mister? Buenos días. Habéis tenido dos semanas de parón, un poco para reflexionar, siempre habláis que los partidos se fallan por aspectos, no es que son aspectos, no algo colectivo. ¿Qué cosas habéis trabajado esta semana que puedas decirnos para intentar mejorar esos aspectos que está fallando un poco la cultural, sobre todo fuera de casa? Bueno, muchas veces son aspectos que no sepan lo que hay que hacer. El otro día es un momento en el que no estamos de donde tenemos que estar, pero normalmente estamos allí y una vez que no estamos, pues nos castigan. Entonces, es un fallo puntual que no suele estar, entonces insistimos en lo que es la atención a que cualquier fallo nos puede penalizar y luego, bueno, pues un pase o cosas así que son… Pueden dar los chavales 500 pases bien y si dan uno mal, pues puede ser algo que nos penalice, como fue el otro día, por ejemplo, con el tema de Muguruza, que es un pase que si le podemos hacer en el entrenamiento mil de esos, pues no falla más que el día del partido y nos penaliza. Bueno, todo ese tipo de temas de atención y de saber y de que cualquier momento que no tengamos bueno puede que no nos penalicen, pero también es, si nos penalizan, pues puede ser que tengamos muy difícil revertir ese error. Hola Eduardo, buenos días. Bueno, pronósticos, dinámica, escenario, presupuesto, plantilla, parece todo en contra de tu equipo de cara a este partido. ¿Cómo puedes convencernos de que esta cultural puede hacerlo, puede dar la sorpresa en el reazor? Pues que ni los pronósticos, ni el presupuesto, ni el estadio, ni todo lo que está en teoría en contra nuestra juegan, está en el campo. Esa es la única manera que tengo de convencerlos. Eso no está en el campo. En el campo estamos los jugadores, con los entrenadores, con los médicos, sutilleros, con todo el grupo, contra otro equipo que va a intentar hacer cosas. Todo eso no juega al fútbol. Y esa es la única manera que tengo de convencer a mis futbolistas. Y sabiendo que hasta ahora, y vuelvo a repetir, aunque parezca que ahora no entra en este discurso, pues creo que el equipo hace muchas cosas bien. Entonces, siguiendo en esa línea, pues no hacemos mucho caso a todo eso de lo que hablas. Buenos días, míster. ¿Qué tal? Vuelve Jesús, si no hay ningún contratiempo de última hora. ¿Cómo lo has visto esta semana? Si está 100% recuperado, ya que no pudimos ver tampoco el partido del viernes pasado contra el Zamora. Y bueno, ¿cómo está? Si está para el once o bueno, para... Sí, está disponible para el once, como todos. Y está bien, está con intenso, está preparado para, si tiene que salir, pues hacer un buen papel. Hola, míster. Radio Marca. Acabas de decir, y es habitual cada semana, lo de insistir, trabajar en esta línea que se va afianzando semana tras semana. Yo no sé si, después de los dos últimos resultados adversos, con casi 15 días por el medio para probar cosas, esa línea puede cambiar. El concepto, la idea que tenías un poco para el equipo, por, no sé si llamarlo urgencias, pero sí la necesidad de comenzar otra vez a sacar buenos resultados. Yo soy de los que piensan que si vas dando tumbos en lo que tienes como idea, pues tienes bastantes más posibilidades de que te vaya mal que si eres capaz de saber y entender lo que estás haciendo y hacer pequeños retoques. Entonces, nosotros siempre vamos por esa línea. A partir de ahí, pues vamos en esa línea de trabajo y pensando en que tenemos un rival que nos va a poner unas determinadas, o va a tener una determinada puesta en escena, pues preparándonos para ese aspecto específico que nos puede dar el deportivo. Pero en cuanto a lo que es la dinámica de equipo, pues entiendo que tiene que ser muy, muy parecida, sin grandes altibajos, porque si no, nos equivocaríamos. Eduardo, ¿tú crees que también podéis sacar provecho de la situación de ellos, que no están en la situación del año pasado, no están ahí aspirando de momento al primer puesto, vienen de perder en Copa, les falta un jugador importante como es Macay en portería, aparte de otros? ¿Esa presión que ellos puedan tener también lo puede aprovechar la cultural? Bueno, si hace que esa presión, si les atenaza o hace que jueguen peor, pues podríamos aprovecharlo. Pero yo creo que como eso no depende de nosotros, no estamos muy atentos a eso. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer y si en su respuesta es peor por todo eso que hablas tú, pues estaría fenomenal. Ojalá pudiésemos aprovecharnos de todo, pero no sé yo cómo se puede hacer a eso sin atender a lo que tenemos que hacer cada día. Entonces, pensamos en lo nuestro, en lo que depende de nosotros y luego, si ellos no son capaces de dar su 100%, pues evidentemente para nosotros será mejor. Ahondando en la cuestión anterior que planteaba el compañero, Eduardo Ocampo va a ir hasta las últimas consecuencias con su plan original. Y la segunda un poco hilada, a ver, dicen los datos que para ganar en Riazor hay que marcar por lo menos dos goles y al equipo le cuesta últimamente. ¿Os condiciona el hecho de jugar con tres, a veces cuatro centrocampistas? ¿Eso crees que le resta llegada, capacidad, remate, presencia en área a tu equipo? En cuanto a la primera pregunta, si entendiese que nos estuviésemos suicidando, o sea, si me va a pegar contra la pared otra vez 200 veces, pues cambiaría. Pero entiendo que la mejor manera de conseguir resultados es la manera que estamos jugando. La idea es una idea y otra cosa es lo que se ve. Intentamos ser protagonistas, presionar cuando podemos, etc. Y eso lo estáis viendo. Otra cosa es que el contrario no nos deje y nos haga replegarnos un poco más en algunas situaciones. Pero no nos hace mucho peligro, no tenemos mucha sensación de agobio y ahí es donde creo que no estamos suicidándonos. Y lo de los goles, pues bueno, está claro que ellos son capaces de hacer goles, tienen un potencial ofensivo enorme con muy buenos futbolistas. Y bueno, pues se puede dar que nos metan goles y tengamos que meter dos. La idea es ir a ganar. Para ganar hay que intentar recibir los menos posibles y marcar los máximos posibles. Ahí, bueno, atacar no se trata de tener centrocampistas o no centrocampistas. Se trata de tener idea de cómo colocarse y a partir de ahí qué situaciones se puedan dar. No tenemos más que ver, bueno, pues muchos equipos que igual te juegan sin delantero o falso nueve, que es que se dice. Y empiezas, bueno, pues es que así no tienes delanteros. Hay que ver un poco lo que se le pide a cada jugador. Y luego a partir de ahí, pues bueno, pues que también ver qué es lo que tienes en el equipo para intentar doblegar o vencer al rival. En el aspecto psicológico, no sé si habéis hablado esta semana de algo más de lo normal. Te quería preguntar, ¿hay algo más en juego que tres puntos? Digo por, en el peor de los casos o escenarios, a lo mejor muy prematuramente despedirse casi, ¿no?, de objetivos de poder acariciar esa zona de los cinco primeros. Digo porque serían nueve puntos, más el golaverás ahora puntual serían diez. Eso ya sería determinante, ¿crees? ¿Hay algo más de tres puntos en juego el domingo? Bueno, cuando hablamos de psicología, la psicología la tendencia es a no pensar más que en lo que tienes mañana. Esa es la tendencia de la psicología y entonces tenemos un partido contra el Depor y no pensamos en, lo primero, no pensamos en perderlo. Entonces, si no pensamos en perderlo, no pensamos en que nos vayamos a distanciar, en que no sé qué. Y es lo que tenemos. Vamos a ir a intentar ganar. Luego, pues como se dice, que después del partido lo que haya sucedido, el resultado que se haya dado, pues que nos quedemos tranquilos con el esfuerzo, que hayamos sido fuertes ahí y haber dado todo. Y ya, una vez que haya terminado el partido, veremos cómo nos preparamos para el siguiente. Hay gente que mira la clasificación, otros que no, pero bueno, lo que te decía es que, y hablando de psicología, es que ahora no podemos pensar en nada más que no sea el partido, en lo que va a suceder en el campo, porque si no estaríamos distrayéndonos de eso, no estaríamos haciendo todo lo que tenemos que hacer y entonces iríamos mucho más claramente hacia la derrota. Eduardo, la evolución de la Liga hace que en ese duelo contra los grandes, que se resiste ahora mismo el equipo, esté más capacitado, más preparado. Tenemos los precedentes del Corcón, Racing de Ferrol, Córdoba. Te ves más cerca de dar esa, permíteme la palabra, campanada. Y ves al Depor en problemas, como a veces transmite su fútbol, sobre todo a nivel defensivo. En Riazor hay equipos que sin remate le han hecho mucho daño. Nosotros queremos acercarnos y siempre jugar, acercarnos a los grandes, que te voy a decir, pero siempre jugar bien, contra cualquier equipo. O sea, intentamos no diferenciar, evidentemente hay un plano incontrolable en los futbolistas que puede que jugar contra el Depor les suponga algo especial. Pero nosotros no vamos por esa línea, intentamos jugar igual contra el Depor o contra el Ceuta, que en este caso lo nombro porque va el último, o contra el Talavera, perdón. Y jugamos igual, entonces intentamos jugar igual, con las mismas ganas, con la misma intensidad. Y en el, bueno, si tiene problemas, nosotros nos ponemos en el escenario de que van a ser su mejor versión. Entonces no podemos pensar en que, no, este equipo tiene problemas y van a estar mal. No, nosotros nos ponemos en la mejor versión del Depor y a partir de ahí, pues, intentar superarles. ¿Qué es lo mejor a tu juicio, dentro de lo mucho que tiene este rival? Pues es que tiene muchas cosas. ¿En este momento de lo que ves, qué es lo más peligroso? Sí, tiene buenos futbolistas individualmente y luego es una idea colectiva de tener el balón que es buena y que tienen esos momentos de lucidez que con buenos futbolistas nos pueden hacer daño. Eduardo, quería preguntarte por dos jugadores. Uno, Perkan, que es un jugador que siempre le pone muchas ganas, pero es verdad que cuando jugaba en el filial le veíamos más en punta. No sé si alguna vez te has planteado como alternativa al que juega ahí, aunque está Obolski. Y luego el caso de Claudio, porque el otro día reconocía en una entrevista en un medio de comunicación que llevaba jugando desde agosto con dolor. Supongo que eso es preocupante, ¿no? Porque a ti como entrenador, si un jugador tiene molestias, es imposible que dé su mejor versión. Respecto a Perkan, nosotros como entrenadores, siempre vemos o intentamos proyectar a los futbolistas en diferentes posiciones, siempre. Y la delantero, evidentemente, sabiendo que ha jugado delantero, pues la tenemos ahí. Y de hecho, en Alcorcón jugó un rato de delantero y luego vimos que igual podíamos aprovechar su velocidad de otra manera o con la idea de que Solís jugara un poco más por dentro. Ayer, Luis Enrique puso a Laporte de la tela de izquierdo. Entonces, bueno, pues siempre se hace la idea de buscar jugadores que puedan, o las posiciones en las que pueden jugar todos los futbolistas. Entonces, eso siempre lo hemos tenido en cuenta, absolutamente siempre. Y en el tema de Claudio, pues, bueno, es una molestia que lleva desde agosto. Tenemos que ver el esfuerzo que hace para estar, para entrenar. Y no le impide la movilidad, pero es una molestia punzante que cada vez que en la correr hace contacto con el suelo, pues le duele o le puede molestar. Entonces, habla de sus ganas de trabajar y de estar porque no se ha perdido ni un entrenamiento por ese motivo. Por ese motivo. Al respecto, ¿cómo te sientes teniendo por fin toda la plantilla a tu disposición? Que es algo inédito. Creo que desde el primer día que llegaste, ¿no, Julio? Pues, bueno, me siento contento. Bien. Hemos tenido, la verdad, que quitando el inicio de la temporada y si hay por aquí para tocar madera, pues, hacemos. Lo demás han sido ocasiones puntuales de lesiones de uno, jugador máximo, tal. Prácticamente he tenido casi todos disponibles para casi todas las jornadas. Entonces, ahí tengo que estar contento y ahora mismo que están todos disponibles, pues, muy satisfecho. Porque puedo elegir al jugador que yo crea más oportuno. En la última, por mi parte, ya sabes lo que traen las dinámicas de malos resultados. Hacia tu figura, hacia tu labor. ¿Sientes a todos los niveles en el club un apoyo sin fisuras, Eduardo? Sí. Vale. Vale.